Mi novia por ser bonita, a una fiesta me invitó Mi novia por ser bonita, a una fiesta me invitó De la risa que llevaba, una cosa se olvidó De la risa que llevaba, de una cosa se olvidó Te lavaste la cara y el mono no Cuando entramos a la fiesta, mi novia a mi me bailaba Pero a mi me daba pena, cuando ella la vuelta daba A mi novia yo le digo, que eso no lo vuelva a hacer Es un defecto muy grande, para tan bella mujer Te lavaste la cara y el mono no Te lavaste la cara y el mono no Y para todos los bonitos chascones Saltando, 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 saltando Atención la chacona, arriba, arriba, arriba Eso, rico Te lavaste la cara y el mono no Te lavaste la cara y el mono no Te lavaste la cara y el mono no ¡Qué bonito juguetón, mi vida! ¡Ata, ta, ta, taí! ¡Báilale, báilale, báilale! ¡Los Gatos Negros! ¡Bien!